Gracias a ustedes, yo paso inmediatamente a presentar el gran conferencista de esta noche, el profesor Robert Nervon, que es sociólogo, nacido en Suecia y reconocido en todo el mundo. Ha sido catedrático de Ciencias Políticas y de Sociología en diferentes universidades de varios países. En 1981 volvió a la Universidad de Gotemburgo en Suecia como catedrático de Sociología y desde 1996 a 2006 fue co-director del Colegio Sueco de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales en Nutsal. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de Estados Unidos, de Argentina, de Irán, de México, Australia, Budapest, Austria-Paris, Alemania-Barcelona, entre otras. En el año 2006 fue nombrado a catedrático de Sociología de la Universidad de Cambridge, al que aún continúa vinculado como profesor emérito, estando también vinculado actualmente a la Universidad Leneos de Suecia. Pertenece a diversas asociaciones científicas y es académico de la Academia of the Social Sciences del Reino Unido, siendo doctorado en las causas por varias universidades. Ha sido presidente de la Asociación Sueca de Sociología y de la Asociación Nórdica de Sociología, habiendo sido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología, la ISA, y de la Asociación Europea de Sociología. Ha publicado cerca de 30 libros y un gran número de artículos de monografía científica. En definitiva, podemos decir que el profesor Garón Nervon es una de las principales figuras de la sociología de nuestro tiempo, cuya producción científica ha avanzado a las cuotas más altas de ciencia, pertinencia y discusión que hacen de él uno de sus grandes sociólogos, en los que a muchos nos gusta ver reflejada la mejor y la más necesaria y pertinente tradición de las ciencias sociales, de la sociología del siglo XXI. Muchas gracias, profesor Garón Nervon, por haber aceptado estar aquí con nosotros y nos brindar esta noche con la conferencia en las ciencias sociales frente al mundo del siglo XXI. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, profesor Garón Nervon. Esta noche es una noche de improvisaciones. Hace 20 minutos aprendí que mi conferencia debe comenzar a las seis, a las cinco y media, y tengo un vuelo a las nueve, entonces tenemos que terminar un poco antes de las siete. No, normalmente hablaría muy, más rápidamente, más fácilmente en inglés, con este problema de tiempo de vuelo, pero, según la improvisación de esta noche, la moderadora me ha obligado a hacer un esfuerzo, a hablar con ustedes en español. Bueno, bueno, tiene mucha paciencia. Bueno, estamos al comienzo de un nuevo siglo, y un siglo que presenta un número de retos a las ciencias sociales. Y, en mi opinión, hay por lo menos cuatro grandes dimensiones de estos desafíos del nuevo mundo que tenemos que comprender. Hay dos reorientaciones de la investigación científica social que tenemos que hacer. Por una parte, una reorientación del occidente al sur, porque este siglo será la fin de la hegemonía occidental. Y, por otra parte, este siglo es también testimonio de la pérdida de la centralidad de la clase obrera. Y, entonces, vivimos un cambio de ciclos del siglo de la clase obrera hasta un siglo de la clase media. Esto, por supuesto, no significa que ni el occidente ni la clase obrera van a desaparecer, pero significa que el occidente ni la clase obrera, el movimiento obrero, tienen que jugar un papel menos al centro que en el siglo pasado. Esto es algo nuevo, tanto en la política como en las ciencias sociales. y hay otra dimensión de cambio. Tenemos dos cambios analíticos que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que comprender los procesos de individualización porque, al contrario de la ideología liberal, los procesos de individualización no son un avance lineal de ideas o de prácticas liberales. Y, en el segundo lugar, hay una contradicción muy importante entre, por una parte, las concepciones dominantes de la historia, que son concepciones o pesimistas, post-moralistas, o en el sur hay un moralismo más o menos o una caricatura del clásico moralismo económico del norte. Y, por otra parte, hay una evolución de la capacidad humana que no ha recibido hasta ahora un reconocimiento en las visiones y las imágenes de la historia. Bueno, estos cuatro temas del occidente al sur de la clase obrera a la clase media, la dialéctica de la individualización y la contradicción entre las concepciones históricas predominantes y la actualidad de la revolución humana. las perspectivas del sur incluyen varios aspectos que no tenemos tiempo aquí para analizar en detalle pero primero en el sur hay una una misión una experiencia muy diferente de la modernidad porque en el sur la modernidad actúa sobre todo o por lo menos también una experiencia del imperialismo del colonialismo europeo y norteamericano y esto es una perspectiva sobre la modernidad que no se encuentra en Europa o en los Estados Unidos los mercados y las clases en el sur están involucrados profundamente en en la cultura y en relaciones sociales es en el sur que tenemos por ejemplo las economías informales las ciudades informales y en este sentido que nuestros análisis de clase nuestros análisis de mercados deben tener en cuenta esta involucración sociocultural o perdón hay otras dimensiones sociales que son mucho más importantes en el sur que en el norte una familia sentido extendido la religión y creencias supernaturales y también es algo que nosotros como sociólogos o antropólogos debemos notar y no no podemos ver esta reorientación al sur como necesariamente algo positivo no necesariamente un color completamente positivo porque el sur es la es la región más desigual que el norte todos los países los más desiguales del mundo están en el sur y todos los países menos desiguales están en el norte desiguales en el sentido no solamente económico sino también en esperanza de vida en mortalidad en desigualdad existencial tanto nuestro racismo patriarcado etcétera y finalmente debemos recordar que el sur predominante no es el África canadina sino Asia y claramente África también entonces en esta perspectiva el sur es es algo complicado y interesante fascinante para nosotros como practicantes de las ciencias sociales el siglo XX fue el siglo de la clase obrera la clase obrera industrial fue la predicción de Marx fue institucionalizado con la formación de la internacional obrera la segunda internacional obrera en 1889 y también fue imaginado por el Papa León en su encíclica de la carrera renovado en todas estas perspectivas y también en las perspectivas fascistas en la clase obrera el movimiento obrera fue el eje central de toda la política de todas las luchas sociales este ciclo de la clase obrera culminó en los años 1945 hasta 75 en sociedades industriales avanzadas con derechos y poderes de trabajadores con el Estado de bienestar con el comunismo industrial aunque esta sociedad industrial avanzada fue limitada al área de la zona del Atlante Norte y Japón el discurso político en este nuevo signo es completamente diferente y es interesante notar que los políticos de izquierda ahora no no es decir el discurso de la clase la clase media no es solamente algo de los consultadores comerciales del Banco Mundial sino es un es un es un es un logro que que los políticos de la izquierda presenta como con orgullo y hay situaciones de de lula sobre la emergencia de la clase nueva de la no no la clase de la nueva clase media en Brasil y que en esta nueva clase media tendrá la atención especial de lula como presidente o Álvaro García en Bolivia ha dicho con mucho orgullo que en diez años veinte por ciento de la población de Bolivia han entrado en la clase media y hay también una situación de cita de un funcionario alto funcionario del patrino comunista de Vietnam sobre la clase media de más este es un nuevo discurso un nuevo discurso político que tenemos tener en cuenta y analizar y hemos también visto la emergencia de una participación activa de clases indias en movimientos urbanos movimientos de protesta en América latina en la primavera árabe en españa y en muchos otros países entonces la gran cuestión política de nuestro nuevo siglo siglo 21 era adónde van las clases mil contra la orgullidad contra el pueblo como en chile en 73 como en el golpe o tentativo de golpe en Venezuela en 2002 o con el pueblo contra la oligarquía y hay ejemplos también corría del sur en los años 80 y en varias ciudades del mundo tanto en movimientos urbanos de protesta como en elecciones urbanas podemos hablar de la ciudad de México de la ciudad de Medellín de Bogotá por lo menos anteriormente a las últimas elecciones podemos hablar de Madrid de Barcelona de Delhi en India de Jakarta en Indonesia entonces las clases medias no tienen una dirección política y social propia y queda una cuestión completamente abierta a donde irá y hay las dos opciones con el pueblo o contra la religión o con la religión en ciencias sociales hemos sobre todo focalizado a instituciones a sistemas sociales pero debemos también prestar atención a los nuevos procesos de universalización que son distribuidos en el mundo muy desigualmente pero se ve en casi todas las partes del mundo debido del desmantelamiento de la desigualdad existencial institucionalizada del racismo legal como la segregación en los Estados Unidos o la parte en África del Sur y el desmantelamiento del patriarcado y del machismo institucionalizado otro aspecto de este proceso de interiorización ha sido la evolución de la estandarización industrial en los países ricos con el proceso de desindustrialización y un proceso paralelo en el tercer número la desagrarialización del sur pero este proceso de interiorización no ha sido solamente un proceso de transformación de instituciones de sistemas sociales sino también de break down no sé directamente como para decir esto pero una raptura con sistemas de seguridad como empleo industrial o agricultura familiar y también una generación de la cohesión de familias sobre todo en las clases subalternas en el mundo y entonces la individualización se manifiesta también en desempleo o en el llamado precarial de empleos precarios en los barrios informales en las grandes ciudades y el parentesco soltero entonces el proceso de interiorización es una dialéctica de libertad y de absencia de libertad y es una dialéctica de polarización social que necesita también analizar análisis de la producción de individuos desiguales desigualdad no es solamente algo que se produce en sistemas sociales en el catalismo en el respaldo sino es también un proceso interpersonal e intergeneracional y generando curvas de vida de ventajas o de desventajas acumuladas durante el curso de vida y finalmente tenemos la gran contradicción entre las concepciones predominantes de la historia y por otra parte la evolución actual de la capacidad humana en cuanto a las concepciones de la historia tenemos en gran parte del norte y sobre todo en en la gente más o menos progresistas una concepción post moralista o anti moralista diciendo que la idea del progreso social no tiene más alguna sentido y que la historia no tiene dirección no hay un futuro diferente posible y por otra parte en gran parte del sur sobre todo en Asia y en África hay un moralismo económico predominante preocupado sobre todo más más crecimiento económico más consumo más modernización pero en contra y esto es una es una concepción bueno la primera la concepción postmodernista es un provincialismo de la izquierda desilusionada en Europa y en Norte Amérique el moralismo asiático es un renacimiento de las ideas del siglo XIX en el norte más crecimiento más norte pero esto es una parte que no tiene en cuenta los límites del ecosistema planetario y los aspectos de igualdad y calidad de vida pero por otra parte hay una evolución actual de la capacidad armada que es impresionante por ejemplo en los en los textos de de inteligencia la gente en las últimas cinco seis siete décadas a a llegar a ser cada vez más inteligente y ahora nosotros los humanos podemos por ejemplo construir computadores más inteligentes que nosotros o en cuanto a la capacidad física en el fuego olímpico en estocolmo hace ciento años una parte de los corredores de maratón no podían cumplir su su tarea y llegar al golpe después de 42 kilómetros pero ahora ahora tenemos un gran número de deportes en donde el maratón es solamente un elemento de muchos otros como por ejemplo el triatl donde el maratón la narración ciclismo etc entonces ahí la esperanza de vida de los seres humanos han aumentado considerablemente ha ocurrido breakthroughs tecnológicos en la electrónica en los asientos ciencias biomédicas absolutamente impresionantes entonces tenemos una situación por una parte hay una concepción social histórica que es sin brújula para el futuro y por otra parte una evolución actual de la capacidad humana que nos da una apertura de posibilidades de oportunidades bueno sabemos que una razón importante porque las capacidades humanas evolucionadas no se han manifestado en sociedades mejores esta desigualdad y el poder y los conflictos de poder pero también creo es una idea personal creo que es también que nuestras visiones históricas ideológicas son casi todas derivadas del siglo XIX entonces me parece la gran tarea teórica en las ciencias sociales es desarrollar una nueva visión histórica una nueva visión histórica global centrada en el sur imaginando un mundo ecológicamente sostenible de un mundo libre de creatividad individual y de igualdad y de solidaridad gracias muchas muchísimas gracias profesor Juan Levan le paso a dar la presentación de nuestro comentarista el profesor Juan Pablo Pérez Sáenz que es sociólogo investigador de la facultad de la ciencias sociales de Costa Rica desde 1981 tiene su doctorado en economía por la universidad libre de Bruselas ha trabajado sobre temas de mercado laboral pobreza y desarrollo económico local ha publicado intensivamente sobre distintos temas entre ellos mercado laboral empleo globalización pobreza estructura social y todos buenas tardes a todas y todos voy a hacer tres breves comentarios a Goran sobre tres temas y la reflexión va a ser desde América Latina a pesar de como dice Goran es una región que va a perder importancia en el sur primer comentario sobre clases medias Goran nos plantea una trayectoria clara que identifica en el norte que es desde las clases medias perdón desde la clase obrega hacia las clases medias bueno creo que esa trayectoria no está tan clara en América Latina y no está tan clara comenzando por el punto de partida puede ser que en algunas sociedades podemos decir que el sujeto social central ha sido la clase obrega pero no lo podemos generalizar para América Latina si más bien generalizáramos para América Latina deberíamos de pensar en el campesinado pero el campesinado tampoco lo fue los resultados de la reforma agraria y sobre todo la rápida globalización hizo que tampoco fuera un sujeto tan central como lo pudo ser las clases en la clase obrera en el norte y esto implica que si no tenemos un punto de partida clara creo que tenemos que tener también que ser cuidadosos con lo que puede ser el punto de llegada y sobre el punto de llegada que serían las clases medias quiero hacer dos breves reflexiones la primera es recurrir a uno de los principales autores que ha reflexionado sobre las clases medias Ezequiel Adamoski en concreto sobre la clase media argentina cuando señala y cito a Adamoski la expresión clase media tiene una dimensión performativa especial nombrarse clase media no es solo unificarse con otros como clase es también colocarse en justo medio y reclamar una ubicación en el mapa de la civilización una operación del orden no simbólico con profundas consecuencias en el plano de las relaciones entre clases es decir estamos hablando de un locus que atrae mucho porque es un locus donde pensamos que las desigualdades se minimiza la democracia se fortalece es decir un locus políticamente demasiado correcto la segunda cuestión sobre clases medias que quiero traer en cuenta es algo que ha señalado Goran que es muy importante cuando nos planteaba si las clases medias se van a liar o van a ir en la dirección de la unidiarquía o por el contrario las clases subalternas porque lo que nos está definiendo es las clases medias de manera relacional como debe hacerse sin embargo eso no parece ser la tendencia en la región por lo menos con algunos de los enfoques más influyentes que hay sobre clases medias y me refiero al texto de Ferreira del Banco Mundial sobre Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class ahí se nos refieren las clases de acuerdo a dos líneas la línea de arriba que es la que nos separa de las clases altas y la línea de vulnerabilidad que nos separa con los vulnerables ahí lo que tenemos es simplemente una extensión de la propuesta teórica y metodológica que se hizo sobre pobreza donde los pobres no se refieren respecto a los griegos sino respecto a los estándares que marcan los expertos y por tanto tenemos una concepción del fenómeno no relacional que evacúa toda relación y toda referencia al poder y al conflicto y por tanto nos despolitiza la cuestión la segunda problemática que quiero abordar es el tema del consumismo en tanto que el consumismo es uno de los elementos fundamentales de configuración entre las clases medias y la sociedad en general desde ciertos planteamientos de nuevo me quiero referir a América Latina y en concreto voy a tomar lo que yo considero el texto más estructurado sobre defensa del consumismo en América Latina que es el texto de Andy Baker sobre The Market and the Masses en América Latina este autor partiendo de la premisa de que una sociedad estructurada en torno al consumo divide menos que una sociedad estructurada en torno a la producción nos plantea tres tesis la primer tesis es la existencia del consumo compartido la segunda es que la democratización del consumo supera el resentimiento social y la tercera tesis la más fuerte es que el desplazamiento de la producción por el consumo como centro de la sociedad brevemente voy a cuestionar las tres tesis en cuanto a un consumo compartido a la existencia del consumo compartido uno pensaría que a la base y al núcleo de ese consumo compartido deberían poder ciertos bienes públicos como es la educación y la salud hoy en día en América Latina más que nunca en la historia salud y educación está sumamente estratificado y además su acceso pasa por el tema de la calidad que es un tema totalmente mercantilizado la calidad tiene un precio si se tiene plata se tiene buena calidad de educación igual calidad de salud si no se tiene se tendrá mala calidad de educación y de salud el segundo la segunda tesis es la superación del resentimiento social porque la democratización del consumo ha llevado a un reclamamiento un acercamiento de estilos de vida me lleva a la siguiente reflexión hay un buen número de acciones de lectivas tema central en América Latina de la seguridad y la violencia que viene marcada por una violencia totalmente inusitada y granulita donde la violencia pierde su carácter totalmente instrumentado no es un medio para conseguir algo sino se conviene un fin en sí mismo esas actitudes de violencia lo que nos está insinuando es que los resentimientos no hagas parecidos sino que por el contrario se ha visto acentuado y finalmente el desplazamiento de la producción por el consumo esta es una tesis que era muy difícil de contradecir antes de la crisis de 2008 creo que a partir de 2008 tenemos un ejemplo muy importante que creo que lo más trágico de expresión de esa crisis que es el tema de las hipotecas basura hipoteca lo remite al instrumento financiero y lo remite también al bien que intenta comprar que es la vivienda pero el acetivo basura lo que nos está remitiendo es al ingreso suficiente y al empleo precario que no puede generar ese ingreso de nuevo los temas el tema del trabajo el tema de la producción regresa con la puerta atrás y con el foco y acabo con el tema de la individualización llamando la atención sobre tres ideas sobre lo que creo que son peculiaridades de la individualización en contextos como los latinoamericanos y me llena la mente de dos autores el primero es Danilo Marcuchelli en su texto Existen los individuos en el sur donde el autor lo que nos argumenta es que el trabajo no deja suficiente huella en los individuos y por tanto hay otros referentes que tienen una gran importancia en las dinámicas de individualización en el territorio religio etc. El segundo autor es un autor brasileño en un texto más clásico más último es el famoso texto Roberto Romati sabe con qué él está falando que lo que nos habla es que en América Latina lo que tenemos son situaciones de gridez entre persona es decir el sujeto que corresponde más al mundo internacional con el individuo que corresponde más al mundo moderno de nuevo el tema de gridez de heterogeneidad bueno y acabo con una última reflexión sobre el proceso de individualización en América Latina que me parece que es muy importante que tiene que ver cómo las diferencias se han procesado en las sociedades latinoamericanas toda sociedad tiene diferencias de sexo fenotípico cultura de localidad etc. y se puede procesar de distintas maneras si hay procesamientos a través de reconocimiento vamos a tener una posibilidad de individuos porque las diferencias no se van a convertir necesariamente desigualdades hombres y mujeres serán sido diferentes pero no habrá mayores disparidades de identidades entre ellos lo mismo entre blancos y afrodescendientes indígenas e indígenas etc. pero si lo que persiste es la manera de cómo las diferencias han procesado en América Latina que han sido fundamentalmente hacia la infidionalización vamos a tener dinámicas muy frágiles de individualización muchas gracias aplausos gracias y también el profesor don Derbam para sus comentarios finales Bueno, dos después, dos, muy bien. Bueno, dos, muy bien. ¿Piensan ustedes que un auténtico dirigente obrero como Luna hace 30 años o algo había dicho que como presidente daría atención especial a las clases minas? ¿O piensan ustedes que un dirigente exqueriero más o menos marxista como Álvaro García Linera había dicho en los años 80, por ejemplo, con orgullo o como crítico que el problema de Bolivia es que la clase media es tan pequeña? Y tenemos que hacer, preservar. Ha ocurrido también en América Latina un giro importantísimo en el discurso político. Y esto es algo que nosotros como analistas de la política y de las ciencias sociales debemos prestar atención. Y finalmente, en el segundo comentario, creo que uno de los retos, los grandes retos de las ciencias sociales en América Latina en el siglo XXI será de salir de salir de América Latina y analizar el papel de América Latina en el mundo. Y analizando no solamente su propia provincia, sino el sur en su total. Y me alegra mucho que esto parece que forma parte del programa de clases para abrir las ciencias sociales en América Latina en una dirección globales en América Latina en una dirección global. Porque los análisis comparados son importantes para entender sí mismo, su propio país. No es solamente un exotismo o un interés en otras partes del mundo. o aquí en las ciencias exóticas. Analizar otros países, otros continentes es una manera de comprender por qué las cosas están como están en nuestro continente, en nuestro país. Cuando hay tantas posibilidades, tantas alternativas existentes en el mundo. Bueno, parece que tengo que terminar acá. Pido perdón, pero esta improvisación de adelantar la conferencia había sido un problema para mi abuelo. Entonces, pido a su comprensión. Muchísimas gracias, profesor, Muchas gracias, profesor. Aplausos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Aplausos. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias.